Y la ocasión es perfecta porque es un puente festivo, podemos asistir todos en familia, acompañar a nuestros deportistas en las tres capitales del Ecafetero. Y para hablar sobre este tema, nada mejor que tener a un especialista al frente. Tenemos hoy a invitado especial a Carlos Julio Guzmán, un hombre de los medios de comunicación y amplio conocedor de todas las disciplinas deportivas, principalmente en las que suelen desarrollarse en los Juegos Nacionales, esta vez juveniles. Carlos Julio, muy buenos días y qué bueno que nos acompañe. ¿Y cuáles son las novedades que usted nos tiene para estos Juegos, para que le anunciemos de una vez a nuestros televidentes? Muy buenos días, Juanito, buenos días. Andrés, buenos días, señoras y señores. Pues me permito compartir con toda la audiencia de Telecafé y de toda Colombia que gracias al esfuerzo de la doctora Amanda Jaime, la gerente de este canal Telecafé, será el canal que entregará diariamente a partir de mañana un programa Jornada de Campeones de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche, un programa en el que ustedes van a encontrar la información de lo que acontece en todos los escenarios, porque vamos a tener información desde Pereira, desde la ciudad de Armenia, desde Cali, desde Bogotá. Estaremos cubriendo absolutamente todo lo que tiene que ver con los Juegos. Mañana, por ejemplo, en la inauguración, pues obviamente presentaremos los aspectos más importantes de esta inauguración de esta primera Olimpíada Juvenil Nacional y Paranacional en nuestro país. Profesor, usted es especialista en materia deportiva. Cuéntenos con quién va a ser acompañado en el ser de esas transmisiones especiales de Canal Telecafé. Vamos a estar en un grupo de trabajo bien robusto. Va a estar Eric Fraser, un periodista con amplia experiencia también. Va a estar Don Yamil, que es mi integrante el equipo de trabajo en deportes acá en Telecafé. Estará Paula, también muy conocida. Estará un chico, Camilo, en la ciudad de Pereira. Estará Joan Sánchez en Armenia. Y tendremos la vinculación de periodistas de Acor Colombia, que están asociados a la divulgación mediante un convenio con el Ministerio del Deporte. De manera que será un grupo bien robusto para que ustedes no se pierdan detalle. Tendremos todo lo mejor día a día de lo que acontece. Por supuesto, encontrarán acá la información de lo que acontece con la delegación de Caldas, de Risaralda y de Quirío, que es nuestra razón de ser, para que ustedes estén informados permanentemente de lo que pasa con estas delegaciones. Si comparamos los Juegos Nacionales, los tradicionales que recientemente, el año pasado, se efectuaron en el eje cafetero, comparándolos con estos Juegos Juveniles, ¿qué tanta población de deportistas se va a tener? ¿Es mucho menos o es significativo la cantidad de jóvenes que vamos a poder ver en competencia? No está muy distante la cifra de los atletas que van a estar acá, frente a los que estuvieron hace un año en los Juegos Nacionales convencionales, digamos, y los paranacionales también, ¿verdad? En esta oportunidad serán 5.692 atletas, una cifra no menor, una cifra gigante, lo que indica el surgimiento de esta generación del deporte. Hay un detalle que vale la pena que todos tengamos en cuenta, Andrés y querido Juan Luis, y es que esta es la Olimpíada que marca el comienzo de un ciclo olímpico que puede permitirle al país, en cuatro años, encontrar desde hoy los talentos que van a ir fogeándose y preparándose en los bolivarianos, en los centroamericanos, en los paramericanos, buscando casillas para luego encontrarse en los Juegos Olímpicos, porque después de París 2024 este año, sabemos que tiene que llegar el relevo generacional al deporte olímpico y paralímpico de Colombia. Bueno, pues ese es el elemento súper importante. Tendremos acá, indudablemente, algunas posibilidades de apreciar campeones del mundo, por ejemplo, les cuento, para Manizales, Juan Luis, Jesua Foyeco, campeón mundial de patina y artístico, estará acá, y muy temprano, porque en Núñez comienza esa actividad. Carlos Julio, ¿qué expectativas hay por parte de la organización de estos Juegos, principalmente de los deportistas del Eje Cafetero? ¿Quiénes resaltan allí? Mira, en el Eje Cafetero tenemos fundamentalmente expectativas cifradas, en el departamento de Caldas, en deportes como baloncesto femenino, que comienza mañana jugando con Cundinamarca, en el muy lindo escenario, ya lo visité ayer, en Jorge Arango Gutiérrez, colisión mayor, que está totalmente renovado, hermosísimo. Tiene posibilidades también en lucha, en levantamiento de pesas, en natación también. El departamento del Quindío cierra sus expectativas, en el BMX será la sede de esta institución deportiva, en el fútbol, el departamento de Caldas también tiene expectativas, de manera pues que las tres regiones, Isaralda, Caldas, Quindío, están orientadas a conseguir, por ejemplo, la proyección, la proyección de medallería, dispuesta por los metodólogos del departamento de Caldas, señalan que podrían alcanzarse unas 16 medallas doradas en esta actividad. Se tiene también una invitación muy especial a todos nuestros televidentes. En esta ocasión, como son juegos nacionales juveniles, muchas delegaciones han permitido que lleguen a la ciudad las familias de acompañantes, si bien vienen a parte de la delegación deportiva, pero sí la hotelería y todo lo que es la zona turística del departamento va a estar, y en el eje cafetero, van a estar colmados de las familias que van a venir a acompañar a los deportistas. Háganle la invitación a usted, a todos nuestros televidentes, para que asistan, la posibilidad de asistir es gratuita, o sea, ahí está todo servido para que este puente festivo acompañemos fuertemente a todos nuestros deportistas. Claro que sí, Juan Luis Andrés, mire, señores y señores, ya desde el día anterior encontramos aquí en Manizales, en las vías principales, unos mensajes dando a conocer la celebración de esta primera Olimpíada juvenil en nuestro país, para atletas convencionales y para atletas. Entonces, ya lo han escuchado reiteradamente, no hay que pagar nada por ingresar a todos los escenarios, de manera que ustedes van a encontrarse con la posibilidad de conocer a los atletas del futuro de Colombia. Muy temprano van a comenzar las actividades, mañana, por ejemplo, a las 8 horas va a comenzar el voleibol, el voleibol y el squash en la ciudad de Armenia. Así que yo los invito para que ustedes no se pierdan esta fenomenal fiesta deportiva que está en su casa, está en el eje cafetero. De manera que Colombia mira a partir de hoy todo lo que concentra este eje cafetero con la maravillosa exposición de todos estos 5.692 atletas y para atletas que van a estar reunidos. Y un detalle final, si me lo permite, Juan Luis, también es la primera vez que se asocia la celebración simultáneamente de la actividad de los atletas y también de los para atletas. Carlos Julio, pues le agradecemos mucho por madrugar hoy aquí en Informa TG y estaremos muy atentos a todo ese resumen diario de noticias de los Juegos Deportivos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Andrea Juan Luis, y un cordial saludo para todos ustedes y por favor disfruten lo que es de ustedes, los Juegos Nacionales Juveniles aquí en el eje cafetero.